Ventanas al mundo. ¿Qué ves por tu ventana? Miles de chicos y chicas de América Latina y el mundo compartieron sus dibujos para mostrarnos cómo se ve el mundo desde sus casas. Ya se puede recorrer la muestra virtual. Ingresá a www.ventanasalmundo.com Ventanas al mundo. Una iniciativa de Paca Paca con el apoyo de UNICEF y TAL. Y seguimos jugando con juguetes. Valga, la redundancia. ¿Y saben qué? Me dijo la señora Meche que hay una sorpresa acá. No. Hay una sorpresa, un gran juguete. Más de las sorpresas que estuvimos viendo. Más que un juguete, un juguetón, te diría yo. ¿Qué hay? Una sorpresa. Vamos a revisar qué hay más ahí. Yo no vi nada. Porque teníamos otros juguetes. Tapicudos, 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 claro, muy bien. Hay una pistolita de agua. Un muñeco. Antifaz, divino. Pero acá... ¿Qué? ¿Por qué vamos a jugar? Mirá lo que encontré. Papel. Papel. Sí. Papel. Papel. Pero lo vamos a transformar. ¿En qué? ¿En un juguete? No, en serio. ¿En un juguete? ¿En un juguete? Pero tan chiquito de papel. ¿Tan chiquito? Sí me decías un papel grande, como hicimos aviones. Claro, ponele. Hicimos helicópteros. Bueno, perfecto. Ahí está. Y vengan, vamos a la mesa. A ver. Porque acá tenemos... ¿Cómo se va a transformar ese pedacito? ¡No! Pero esto es un perrito. Mirá. Puede ser un perrito. ¿Esta es la cola o no? ¿Una jirafa con la cabeza curva? Muy bien. Está buenísimo. ¿Vamos a hacer estos perritos? Claro que sí. Muy bien. ¿Qué nos podemos hacer con estos rectángulos de papel? Que tienen ciertas medidas. Son... El total es de 15 centímetros. Sí. Y los dividimos en cuadraditos de... Puede ser que esto nos lo haya enseñado un muchacho, un artista que se llama Edgardo. Edgardo. Exactamente. No me sabía bien el nombre. Edgardo. Edgardo Álvarez. Siempre me confundo. Eduardo con Edgardo. Edgardo Álvarez, que es artesano. ¡Ah! ¿Vieron que yo les estaba contando sobre los artesanos que construyen juguetes con diferentes elementos, básicamente con madera? Claro. A él se dedica a esto también. Ah, y a mí me parece que él tiene mucha imaginación. Digo, mucha maquinación. Mirá, como ahí. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. A ver lo que hace Edgardo. A verlo. Mirá, no me salió el Eduardo. Edgardo. 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 Es que esta es la cola y esta es la cabecita del perro. Pero por suerte tenemos imaginación y puede ser del otro lado. Claro, por eso también. Y podemos armarle la cabeza del perro así. ¡Ah, sí, mirá! ¡Ah, qué bueno! Mirá, podríamos hacer... Así no era más jirafa. Así, claro. Así podría ser jirafa o podría estar así, mirando para el costado. ¡Ah, mirando de costado! Ahí está, ese perrito. Muy bien. ¡Qué bueno! Perfecto. Bueno, tenemos acá, les contaba, ¿qué era? Con un rectángulo de 15 centímetros, lo dividimos en tres de 5 centímetros. Acá tenemos... Para eso también siempre le pedimos ayuda a los grandotes y grandotas que están del otro lado. Que siempre decimos que si tienen ganas nos pueden ayudar. Y la señora dice... Que nos tienen que ayudar porque están compartiendo la mañana con nosotros. Una afirmación. Claro que sí. Claro que sí. Bien. Y además porque tenemos que utilizar para dividir, tenemos que medir. Entonces, bueno, eso es una herramienta que saben usar los grandes. Bien, porque los chicos están aprendiendo la clave, los números y eso. De paso siguen aprendiendo los chicos. Bueno, decíamos que dividimos el rectángulo en tres de 5 centímetros y después a los dos cuadrados de los extremos los dividimos en rectángulos chiquititos para hacer las patas y la cola y la cabeza y las patas delante. ¿De cuánto? De 1,5. Ah, de 1,5. Bien. Se divide en tres este y este chiquitito también se vuelve a dividir en tres. Tiene que quedar así. Ah, mirá. ¿Se ve ahí? ¿Se ven las líneas? Mirá el plano. A ver ahí. Muy bien. Ahí. Chan, 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 chan. ¿Se ven? Así nos tiene que quedar dividido. Bien. Una vez que tenemos esto, ahí sí los chicos pueden agarrar tijeras con cuidado y vamos a cortar. ¿Vamos a cortar? ¿Eres uno? Dale. Yo voy a hacer este azul. Yo voy a hacer este perrito naranja. Ahí está. Cortamos. ¿Cortamos por una línea? Claro, por las líneas de los extremos para armar las patas, para armar el cuerpo. Para poder plegarlo. Claro. Cortamos. Bien. Bien. ¿Saben una cosa? Le vamos a las patas del perro, le vamos a hacer unos chanflecitos, un corte. Chanfle. Así. Ah, ahí ve. Apenitas, ¿eh? Para pararlo. Claro. Ahí está. Ahí está. Ya corté las tres. ¿Plegamos las patas? ¿Para adentro o para afuera? Como quieras. A ver, a ver. Yo ya terminé. Entonces, ahora. Bien, ahora lo plegamos. Los chanfles le tenés que hacer. Sí, lo podemos hacer después. ¿Lo plegás para adentro? Claro. Chanfle. Chanfle. A ver, a ver. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Ernesto, eh? Mirá, haciendo manualidades en la tele. Muy bien. Ahí está. Ahí. Ahí va. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos, los doblamos y armamos el perro. Doblamos para arriba una de las tiritas para que nos queden las patas, la cabeza y la cola. Y le hacemos el chanfle a las patas. Yo ya le hice el chanfle. ¿Qué? Muy bien. Va un paso adelante. El orden de los flores no altera. Va un paso adelante. Y le hago el rubrito de la cola. Claro, si querés, con el lápiz le enrulas. Ah, yo se lo hice así. Ah, bueno, como vos quieras. Ahí está. Se pueden decorar los perros. Ahí va, mi perrito. Bueno, se me cae. Ahí está. El chanfle de las patas, decías, para que quede parado. Claro, para darle como un efecto. Me parece que era al revés el chanfle, porque yo lo hice para un lado y no funciona. Mirá, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer las patas para que quede parado así. Ahí está. Hola. Ahí está. Parado, parado, parado. Sí. Oh, muertito. Mirá, eso es el muertito. Ahí está. Está amaestrado. Muy bien. Mirá, yo le hice las patitas. Mirá, lo doblé. Ah, mira. Demasiado. Lo doblé. Es un doblé chiquitito así. Ah, mirá. Yo voy a imitarle a Ernesto. Ahí está. Muy bien. Porque me gusta imitar a Ernesto. Después los podemos salir a... Ahí está, mirá. Le imité a Ernesto y me salí. Perfecto. Me fue bien en la vida. Muy bien. Ah, me falta la cabeza. El cogote. Yo tengo dos gemelos acá. Y acá tenemos la jaurilla. Como mi perro Kiro. Ahí viene Zamba. Qué lindos que están. Están buenísimos. Los hicieron en casa. Muy bien ahora. Y ese pedacito de papel como se transformó en un ratito. Era un juguete. Perfecto. Increíble. Me encantó. Ahora los sacamos a pasear. Ah, los sacamos a pasear ahora. Por ahí. A ver, ahora. Los invitamos a jugar. Le ponemos un arbolito. Le ponemos un arbolito y... ¿Sabés cómo lo vamos a sacar a pasear? ¿Sabés cómo lo vamos a sacar a pasear? ¿Cómo? Mirá. Ah, con Tonki, claro. Con Mika. Que Mika nos muestra a su perro justo. ¿Sabés? Tonki, Mika y su perro. ¡Con Ton, Ton, Tonki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!